Esta es la historia de un muchacho que un día al terminar uno de nuestros conciertos se nos acercó y nos dijo Yo soy seguidor de ustedes, su vida es muy diferente a la mía Ustedes cantan sus... Hoy para video filmaciones Mr. Zurita Si los escucho cantar pienso que somos lo mismo Perdonen ustedes el atrevimiento, pero ustedes que vienen y van quizás me puedan ayudar Y secándose una lágrima en el ojo y echando mano a su bolsillo Esto fue lo que nos dijo Lleven esta carta a mi mamá Quizá pronto usted cantará en mi pueblo Yo no tengo conocidos ni parientes Vamos a bailar la música norteña señores Lleven esta carta a mi mamá Quizá pronto usted cantará en mi pueblo Que bailen los padrinos Yo no tengo conocidos ni parientes Sé que usted comprenderá Que bailen los papás de la festejada Lleven esta carta a mi mamá Quizá pronto usted cantará en mi pueblo Yo no tengo conocidos ni parientes Yo no tengo conocidos ni parientes No tengo no cont鬆 a mi mamá algo para usted, es una carta de la cual aquí le entrego, he cumplido mi promesa y mi camino seguiré. Me di la vuelta y la señora interrumpió, usted disculpe la molestia y me miró, no sé leer porque nunca tuve escuela, sé que usted comprenderá, léanmela por favor. Claro que sí señora, con mucho gusto. Octubre 13 del 2012, Los Ángeles, California, 8.59 de la noche. Esto es lo que decía aquella carta. Madre querida, no sé por dónde empezar, comenzaré diciendo que te extraño, extraño las tortillas que me hacías, extraño tus regaños, extraño tu comida. Acá mi vida es como siempre una rutina, tengo dos chambas y a veces no me la acabo, pero no importa que me mate trabajando, pa' que no les falte nada y pa' que no anden batallando. Precisamente hoy se cumplen 13 años, de aquella tarde que me vine pa'l gabacho, sus bendiciones si surtieron el efecto, dale gracias a mi viejo si sirvieron sus consejos. Madre querida, mi viejita consentida, espero estar el día de la despedida, te lo prometo pronto voy a regresar, para realizar mi sueño de volvernos a abrazar.